Usted, tengo en el estudio a un hombre que usted debe conocer, es un hombre trabajador, es un hombre conocido en la ciudad, sobre todo por el sector académico, por la academia en Juárez, desde los principios de la UASAJ, que no quiero balconearle la edad, licenciado, pero ha estado presente en las transformaciones más importantes en ese rubro, en nuestra frontera. Los saludo con mucho gusto, licenciado Javier González Moque. Gracias, Daniela. Muy amable y muchas gracias por la invitación. Y saludamos a ti, con mucho respeto, mucho cariño, y a tu público, que es bastante. Un gusto tenerlo aquí, Lick, y platicar con usted ahora en una etapa nueva, en una faceta interesante, en la de la candidatura a la presidencia municipal como suplente del candidato del PRI, del PANAL y del Verde, el licenciado Enrique Serrano. ¿Cómo le va con ese encargo tan importante, Lick? Pues muy interesante. Realmente, con esto, Daniela, es una etapa nueva, inédita, para mí en lo particular. Y pues, ser candidato de nuestro partido es un privilegio que todos los PRI queremos tener, ¿verdad? Y que en esta ocasión, bueno, pues el partido me ha permitido y me ha pedido que sea subbanderado en este espacio de la presidencia municipal suplente, al lado de un gran PRIista y un profesionista con una larga trayectoria de capacidad, de al revés, de formación, de compromisos sociales como es en Lick Serrano. De que Serrano los PRIistas lo hemos respetado y lo hemos apoyado siempre porque en sus encargos que ha tenido públicos siempre ha sido un hombre eficiente, sido un hombre muy responsable y siempre se ha distinguido por ayudar, por participar, por servir a todos sus compañeros de partido, pero más a todos los sectores de la ciudad. Entonces eso para nosotros nos da un orgullo, a mí un privilegio estar a un lado de una persona como él. Oiga, pero usted no se queda atrás, usted también tiene su trayectoria. Al mismo tiempo sé que tiene una familia PRIista con mucha historia en Juárez, en las colonias, su hermano Héctor, su papá Juan Alfredo González. ¿Qué diría Juan Alfredo González en el día? Pues nos estaría echando porras al principio y regallándonos porque no hacemos lo necesario, porque él era un hombre muy exigente, sobre todo para que estuviéramos muy atentos a servir a nuestra comunidad. Era un hombre entregado a su comunidad, fue fundador de muchísimas colonias en Ciudad Juárez. Le puedo con mucho cariño y aprecio a muchísimos compañeros de él, que en la lucha por servir a su comunidad murieron, trabajando de sol a sol, abriendo las calles, abriendo las zanjas para meter el agua y el drenaje. Fundando colonias. Fundando colonias, organizando a la gente. Fundando colonias, eran líderes verdaderamente entregados a su comunidad y con una gran convicción de servicio. Bueno, pues eso es lo que nos heredó a nosotros, a Héctor, a mí, a a David, que es un médico brillante y que además le sirve bien a su comunidad, a sus clientes, a sus pacientes, a mucha gente que atiende sin cobrarles. Es decir, en fin, hemos heredado pues de nuestro padre esa convicción de servicio. ¿Qué le ha impactado andando ahora en estos intensos días de campaña, licenciado, que nos pueda compartir? Pues como decían tus compañeros, Daniela, la visión de Juárez es verdaderamente, originalmente es impactante y la conocemos porque aquí nacimos, pero también es impactante que cambien su dinámica, ¿no? Y esa, más bien esa dinámica es permanente y sostenida. De tal manera que cuando tú llegas a un espacio de hace 10 años ya no es lo mismo al día de hoy. Pues en algunos casos puedo dar testimonio de ello, pero en otros no. Parece que las colonias, llegadas a colonias en donde hace 40 años fui operador de mi partido, como jefe del perímetro o como lo que es el coordinador de zona hoy, o presidente seccional, sigue estando igual. Entonces, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar y a mí me anima muchísimo que el proyecto de Enrique de Serrano y del equipo que él va a conformar va con todo para transformar el estatus de pobreza que hay en la franja importante de la sociedad y que viene sosteniendo esa misma pobreza en los últimos años. Más en los últimos 12 años de un gobierno federal que erróneamente diseñó e implementó políticas públicas erróneas y que vino a generar mayor pobreza en nuestra población y limitar, por supuesto, la esperanza de un mejoramiento en cada una de las familias. Entonces, creemos que hoy tenemos una vigente visión de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y con ello seguir de cerca el liderazgo de Enrique Serrano para que podamos salir adelante en los próximos tres años con una mejor ciudad, una mujer, una ciudad más dinámica, más atuante y sobre todo más justa en su convivencia y en su hábitat. No podemos seguir con estas circunstancias porque ofenden a una gran clase penetrante y una gran clase actuante en nuestra ciudad activamente y que no ha permitido sensibilizarse ante estas circunstancias. Bueno, yo estoy segura que usted ha aportado, licenciado, una porción muy importante de lo que puede ser un gobierno próspero en los próximos tres años. Yo se lo reconozco a usted y la gente que lo conoce a usted y la gente que me conoce a mí sabe de qué estoy hablando. Bueno, se lo digo porque su participación va a ser clave. ¿Ya hablaron del lugar que usted va a ocupar en el ayuntamiento? Sí, hemos platicado originalmente del proyecto original, del proyecto de gobierno y seguramente él tendrá bien determinar en qué área yo puedo ser más. ¿Qué le gustaría, licenciado? Pues, en las áreas que yo pueda trabajar, yo no soy policía para empezar. Que me apunten, que no me vean bien de a su obligación. Pero en áreas donde yo puedo servir, donde yo pueda operacionales, en cuestiones de mando ejecutivo, donde yo he trabajado en los últimos 20 años o 30 años de mi vida, o los últimos 40 años de la universidad, como secretario general de la universidad y director del instituto, etc. Bueno, sé cómo se pueden manejar las estructuras de gobierno. Pero además, en los tales que me permitan estar cerca del desarrollo social de la población, fundamentalmente estar cerca de las acciones que los directivos deben realizar, con eficiencia y con el trabajo, por el revés, como lo está ya marcando el propio candidato, o sea, a esos futuros colaboradores. Ya desde ahorita le está diciendo, van a estar conmigo los mejores, van a estar conmigo los que tengan la calidad moral, la vocación y la vocación de servicio. Nada más. Si no están en la campaña, los buscaré. Entonces, esa es la garantía de un líder, de una persona que está verdaderamente comprometido con su ciudad y que tiene el reto, hoy actual, ¿verdad?, de hacer de esta ciudad una mejor ciudad. ¿Qué desea agregar a esta entrevista para la gente que lo escucha, licenciado Javier González Moque? Bueno, pues decirles que el próximo 7 de julio votemos por Enrique Serrano y por sus candidatos y por los candidatos del Partido de los Nacionales y Nacionales. Entre ellos son los servidores. Claro, claro. A presidente municipal suplente. A los candidatos a diputados locales del Distrito 03, del Distrito 02, del Distrito 04, 5, 6, 7 y 8. Y 9, 9 también. También que está nuestro distinguido y fino amigo Jorge Marín, que es un distinguido cuadro del partido, un exector de nuestra universidad. Todos son excelentes candidatos. Todos tienen su trayectoria de trabajo y de educación a la comunidad. Entonces, creemos que el partido está ofertando un buen cuadro de candidatos, con excepción mía, tal vez. Pero realmente lo que queremos es que Juárez gane con los cuadros que está ofertando y sobre todo que tenemos un proyecto definido de gobierno, con un líder, con convicciones, con una persona que aspira a ser coordinador de todas las actividades generadoras del bienestar social, como es Enrique Saraná. Entonces, creemos pues que nuestra petición es legítima. Muy bien. Y auténtica. Es decir, con humildad. Queremos su voto y su apoyo en las urnas el día 7 de julio. Y después, si ese voto se refrenda, en el gobierno que encabezará a Enrique Saraná. Mucho éxito, candidato. Mi cariño y mi admiración. Usted lo sabe. Gracias, Daniela. Igualmente te queremos mucho y te apreciamos y te respetamos. Muy amable, señor. La familia y todos los que no son nuestros amigos y los simpatizantes. Al menos nos lo reconoce. Gracias. Gracias, una pausa. Gracias, Daniela.